Música Deja que te mire, no vuelvas la cara No vuelvas la cara Deja que te mire, no vuelvas la cara Deja que te mire, no vuelvas la cara Deja que te mire, no vuelvas la cara No vuelvas la cara Deja que te mire, no vuelvas la cara Deja que te mire, no vuelvas la cara No vuelvas la cara Quiero que me clave tu negra mirada Quiero que me clave tu negra mirada Ay deja que te mire, quien se pone en medio, quien, quien se pone en medio Deja que me pierda, ella no se oscura de tus ojos negros Siempre me dice lo mismo y todos los años igual Y todos los años igual, siempre me dice lo mismo Y todos los años igual Siempre me dice lo mismo y todos los años igual Y todos los años igual Y cuando llega el rocío, coge el camino y se va Y cuando llega el rocío, coge el camino y se va Que se va va rocío, que se va que se fue Y yo que ya la he calado, coge el camino también Y tiro por otro lado A la puerta de Toledo, Mare, le tengo celo Le tengo celo A la puerta de Toledo, Mare, le tengo celo A la puerta de Toledo, Mare, le tengo celo Le tengo celo Porque se cita con otro la mujer que yo más quiero Porque se cita con otro la mujer que yo más quiero En el mismo sitio A la misma hora A la misma hora Se estaba besando Con otra persona Cantaban a la vieje poema 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 Cantaban a la vieje poema Cantaban a la vieje poema Poema Los hucos de la orilla del quema Los hucos de la orilla del quema Tiempo detente Es tan grande el consuelo Que mi alma siente Que dura en mi janeo eternamente Una noche de luz Tenue por la luna llena Pimer beso de amor Escondido tras la puerta Mi promesa y yo Quisimos que sucediera Y allí mismo nació Esta historia verdadera Una noche de luz Tenue por la luna llena Pimer beso de amor Escondido tras la puerta Mi promesa y yo Quisimos que sucediera Y allí mismo nació Esta historia verdadera Imagina que llamas al viento Para que te traiga algún secreto Te dice al oído Que en el cielo Solo existe luz Para tu cuerpo Sabe el sopa di pa mi Ina ma, pa ti pa mi Ina ma, pa ti Ina ma Se vestía el amor siempre para visitarnos Pero en cuanto llegó hicimos por desnudarlo Se sonró al pudor cada vez que nos miramos Pero muere de amor cuando ve que nos besamos Imagina que llamas al viento para que te traiga algún secreto Te dice al oído que en el cielo solo existe luz para tu cuerpo Sabe el sol pa' ti pa' mi na' ma' pa' ti pa' mi na' ma' pa' ti na' ma' Sabe el sol pa' ti pa' mi na' ma' pa' ti pa' mi na' ma' pa' ti na' ma' Te digo el cielo tantos besos como estrellas Asoman con la luna llena Hoy la noche brilla mientras la música suena Pa' ti pa' mi Te digo el cielo tantos besos como estrellas Asoman con la luna llena Hoy la noche brilla mientras la música suena Pa' ti pa' mi na' ma' pa' ti na' ma' pa' ti na' ma' pa' ti na' ma' Saber son pa' ti pa' mi, nama, pa' ti pa' mi, nama, pa' ti nama Saber son pa' ti pa' mi, nama, pa' ti pa' mi, nama, pa' ti nama Saber son pa' ti pa' mi, nama, pa' ti pa' mi, nama, pa' ti nama ¡Gracias!